El Gobierno de España ha decretado que varios programas del Consejo Superior de Deportes tengan la consideración de Acontecimientos de Excepcional Interés Público, AEIP, Universo Mujer, Programa Integral para Impulsar el Deporte Femenino y la Figura de la Mujer a Través del Deporte, ADB, Programa de Apoyo al Deporte de Base, dirigido a incrementar el número de deportistas, así como promover la práctica deportiva como elemento de una vida saludable. Nuevas Metas, programa que pretende apoyar al deportista de élite en el final de su carrera, para que el proceso de transición en la fase de retirada sea más llevadero. Deporte Inclusivo, programa para el fomento de la actividad deportiva que promueva la inclusión y la integración en el deporte de las personas con y sin discapacidad. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se han aprobado estos programas como acontecimiento de excepcional interés público, lo que permite a las empresas que realicen donaciones para desarrollar proyectos incluidos en dichos programas la obtención de importantes beneficios fiscales. ¿En qué consisten estos beneficios? Las empresas que no inviertan o no gasten cantidades relevantes en publicidad podrán deducirse de la cuota del impuesto de sociedades el 40% del importe de la donación que aporten a la Fundación Deporte Joven para los programas de los acontecimientos A, E y P. Las aportaciones con derecho a deducción no podrán sobrepasar anualmente el 15% de la base imponible del impuesto. Si exceden dicho importe, podrán beneficiarse de la desgrabación en los nueve años siguientes. Si el importe de la donación se mantiene o se incrementa de año en año, a partir del tercer año la desgrabación crecerá al 45%. ¿Cómo se puede colaborar? Realizando una donación, en dinero o en especie, que irá destinada al desarrollo de proyectos en el marco de los programas anteriores. La Fundación Deporte Joven, adscrita al Consejo Superior de Deportes, será la encargada de recibir las donaciones y de financiar con ellas los proyectos aprobados con arreglo a los objetivos de cada acontecimiento, A, E y P. Los proyectos pueden ser presentados por cualquier persona, entidad, club, asociación o federación, ante el Consejo Superior de Deportes, quien los valorará y en su caso elevará al órgano administrativo competente para su aprobación.